Presión a rosca Es como una presión a rosca Presión a rosca Presión a rosca Presión a rosca Puede cortar papel hasta 500 hojas pero eso siempre dependiendo del gramaje 500 hojas de 57 gramos y 400 hojas de 75 gramos 5 gramos Bueno la caja El ancho de la caja tiene 54 centímetros el espesor 30 y el largo 78 centímetros El uso sencillo Ponemos el material a cortar dos revitas que tenemos Posicionamos Posicionamos Injetamos el ancho que necesitamos Presionamos Y Ahora si bajamos la presión a lo que tiene la guillotina La guillotina tiene un seguro Para bajar el seguro presionamos esto y y bajamos la guillotina y comenzamos con y y y y igual manera levantamos la guillotina quitamos la presión y y y y ya tenemos el material cortado y y y y y y y y